Según la psicología, una persona tarda de 6 meses a 2 años en superar a su ex. Según las estadísticas, son las mujeres las que siempre dan el punto final a todas las relaciones. Los hombres no se animan, así que chicos ya saben, las mujeres premeditan todo. Los hombres nunca terminan una relación por lástima, entonces prefieren hacerlo por mensaje. En cambio, las mujeres terminan de una y sin compasión, porque si el hombre termina contigo por mensaje, es porque todavía te quiere menos. Se recomienda mantener el contacto cero con la persona, hace de cuenta que estás de dieta y que es una hamburguesa doble con queso y bacon. Pero como obvio, ustedes pico, ¿qué es lo que van a decir? Si ustedes se pasan llorando día y noche pensando en la misma situación cada rato, y al final terminan estando depresivos o mareadas. ¿Y qué es lo que van a decir ustedes? En vez de pensar en la situación, agarren mi toma, mi pecho, y después de los 3 meses ya te llega el famoso mensaje, te extraño. ¿Por qué no hacen bien el duelo? Pero por lo menos nosotros no hacemos lo que hacen las mujeres. Termina la relación al día siguiente o esa misma tarde luego ya una foto en bikini. La foto más sexy de su galería. Agarra y sube. Y si queremos llamar la atención de ustedes. De repente, haciendo tic-tac sexy. ¿Y qué? ¿La verdad? No. Y que lo primero que ustedes hacen es salir de farra. Se emborrachan, pero para la leche no tenían plata, pero para salir a farrear sí. Ah, y además de eso, salen con la famosa nada que ver con la más fea luego. En primer lugar, y acá que quede bien, claro. En primer lugar, preferir que no quedemos llorando en nuestra casa como hacen ustedes, siendo que podemos salir a divertirnos y distraernos. Además de eso, en ese momento era nada que ver. En ese momento era fea. Seguro que por eso no te... Porque teníamos una relación y estábamos ahí. Nosotros somos fieles, ¿entendés? Ese es por lo que pasa. Y después, en segundo lugar también, en ese momento era nada que ver, pero ahora ya puede ser algo para divertirnos, distraernos. No, es tampoco que vamos a ir a meternos con la primera que nos cruzamos. Sí, si vamos a hablar de fidelidad, ahí aparecen los amiguitos. Ay, qué linda. Qué pasa así de nuestro amigo. Qué linda que estás. Ese tu amigo no era luego tanto mi amigo y ya te tantea, así que ¿y ustedes? No, mentira. Acá, teleaudiencia, atentos por favor, porque esta es una pequeña trampa que siempre la hacemos las mujeres. Los amigos son los más fieles del mundo. Yo, por ejemplo, en mi caso, le voy a enviar a mi amigo a tantearte, a ver si... Pero hay veces que vos ni sabías. Pero ese siempre todo calculado, te ando, es un más bueno. O sea, es para ver si es que de verdad vale o no la pena volver contigo, ¿verdad? Porque yo, en el fondo, tal vez sí pensaba en volver contigo, pero justamente mi amigo se va a tantearte, a ja, pa, ya está, ya la va a ganar. Pero bueno, acá vamos a continuar un día con esta misma discusión. Vamos a estar horas y horas. Pero nosotros, acá, o sea, que yo, ¿verdad? Como soy hombre y pensé en eso, tenemos un invitado especial, ¿verdad? ¿Cómo pensé en eso, picó? Tenemos un súper invitado especial a quien le vamos a hacer la siguiente pregunta, a ver si se acuerdan. Yo me voy a tirar sin brazos acá, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿quién vos pensás que supera más rápido el terminar con su ex? ¿Y por qué vos pensás que esa persona o ese sexo supera más rápido? Así es que, ¡vamos! Hola, yo soy Diego Vera, experto en superaciones. Y legalmente yo digo que los hombres superamos más rápido, o sea, aparentamos que superamos, ¿verdad? Porque al otro día luego ya salimos a parrear para olvidarle, ¿verdad? Tenemos los nuestros amigos malayuntas y esos que te dicen, vamos, pues salir, qué épico, hay muchos peces en la discoteca, ¿verdad? Entonces te vago ahí, parreate, divertite, distraes y le olvidás por un momento. En cambio, en las mujeres, sí, en su proceso de luto, ¿verdad? Tipo, viene la amiga, toman helado, ahí lloran, se descargan. Pero a los tres meses, por ahí, los hombres así sentimos, ¿ya? A entender, le extrañamos y así cuando vemos que la otra ya está superando, ¿verdad? Cuando se terminó ya nuestra plata para parrear. Y ahí, qué sé yo, puedo mandar un mensaje de hola perdida, ¿verdad? Pero cuando la mujer supera, no hay nadie que la recupere, ¿ya? Y ese fue mi testimonio de vida. ¿Viste? Las mujeres superamos más rápido a nuestro ex porque tenemos todo premeditado. Me decepcionó, viejito, ¿eh? Me decepcionaste, viejito. Así es que, bueno, cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene su forma de sentir. Pero por eso nosotros vamos a dejar acá también en los comentarios. Pueden votar, yo voy a poner mujeres y denle en like. Pero vas a hablar hoyo. Yo, obvio, porque la mujer es lo que mandamos. Vamos a dejar acá en los comentarios una encuesta donde van a votar si hombres o mujeres superen más rápido. Y queremos saber por qué ustedes piensan eso. Resolvamos como adultos. A la pinta, chat.